¡Gracias! 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 Bueno, al final creo que se ha visto un buen partido entre dos filiales. Creo que ha habido un equipo que ha dominado, que ha generado más ocasiones, pero la eficacia de todos los domingos. El tema es que hoy lo ha podido ver gente y ya está. Simplemente felicitar a los chavales por cómo han corrido, por cómo han trabajado, cómo han estado. Y duro porque al final ves que ese vestuario está jodido, que hace cosas, que propone cosas. Creo que hemos sido por momentos merecedores de la victoria. Quitaría diez minutos, que es verdad que el caos se ha apoderado del partido y ahí no hemos estado bien. Les hemos dejado que nos entraran por aquí por perfil izquierdo, pero luego con los cambios creo que hemos vuelto a ajustar. Y la lástima no haber acertado en una de esas del final, cuando las teníamos para dar el último pase y empujarla. Y luego ya la hemos sacado nosotros de su portería, la hemos sacado nosotros mismos debajo de la portería de ellos cuando era gol. Ya está. Simplemente mostraros el orgullo que tengo de los chicos y de lo que hacen domingo tras domingo. Es que después de los partidos todos hacemos las quirielas. Yo creo que no ha sido hombre por hombre porque son muy diferentes los hombres que hemos sacado a los que estaban. A excepción de a lo mejor Noa y David, que queríamos atacar el perfil de su lateral, queríamos darle más velocidad y que se metiera por dentro de los diagonales para Jesús. Pero luego sí que hemos sacado a William, que tiene ese uno contra uno, es más vertical, provocándose esas tarjetas. Y ahí encontramos espacio. Al final, hacer los cambios creyendo que van a mejorar. Es verdad que hemos hecho los cambios porque veíamos que se nos estaba yendo un poquito el partido. Y creo que hemos vuelto a tener esas salidas de balón, Jesús por aquí. Hemos encontrado a William dos o tres veces que ha sido lástima ese último pase, ese último pase atrás a Estefan, Hugo, el balón parado que se ha sacado, que se ha quedado entre... Bueno, al final del partido, yo te vuelvo a decir, los chicos que salen, los chicos lo intentan. He visto las caras de sufrimiento que tenían después del trabajo y no les puedo poner ninguna excusa. Y simplemente lo que digo siempre, felicitarles porque al final el equipo tiene orgullo y da la cara siempre. Estem parlant del Valencia y hablar de Valencia son palabras mayores. Así que yo ahora estoy fotut, estoy fotut porque ahí n'hi ha un vestidor que se trabaja, que se esforza y que siempre está a propósito de conseguir los tres puntos. No pensé más allá. Simplemente es el Valencia, ¿no? Estar en el teu equipo, al final es el teu equipo, ¿eh? Que yo andaba en tres años en un par de sillas, gol, ahí a animar de arreglar la portería. Aún me recorde el gol de Maggiere contra la Leti de Bilbao el día que debutar. O sea, es el Valencia. La situación se puso muy complicada, lo teníamos claro y siempre lo he dicho, este equipo va a donar la cara, va a seguir compitiendo y va a seguir haciendo cosas para intentar estar cerca de la victoria y seguir. Hoy ha habido momentos, ha habido reinicios desde atrás, ha habido muchas cosas chulas que han hecho los chicos que nos hemos plantado en campo contrario. Pues la lástima es esa, el reinicio que hemos hecho, que acababa en ocasión de Fran, uno contra uno contra el portero, que no acaba, que hubiera sido una jugada, la última jugada o la primera jugada de la segunda parte en los reinicios que se hemos plantado, que hemos girado, que hemos vuelto, que ha sacado un centro y lo han sacado ellos de... Pues al final el equipo intenta hacer las cosas y luego la sensación defensiva que ha dado el equipo, no nos han generado problemas, fíjate los dos delanteros que tenían, que al final Becerra, joder, pues es un delantero contrastado de la categoría, que el año pasado lo hizo muy bien en Cornella y en España lo está haciendo muchas cosas y hemos estado bien. Por eso te digo que hay que seguir, hay que levantarse otra vez del golpe, pero lo que digo siempre, el vestuario, joder, pues esta situación de mejora, este proceso de formación, yo creo que al final los chicos, oye, pues les está valiendo. A nivel de interpretar el partido, yo creo que ha sido un partido que nosotros allí estuvimos muy acertados, estuvimos muchas ocasiones y cometimos dos errores. Hoy creo que hemos estado mejor que estuvimos en Barcelona porque no nos han generado, hemos defendido bien el balón parado, que era uno de los objetivos que buscábamos y creo que hemos generado ocasiones para por lo menos llevarnos el partido. No recuerdo ninguna parada de nuestro portero, de Emilio, al final es un partido, es una partida de ajedrez donde movemos fichas, ellos creo que han estado bien y ellos fíjate que han cambiado un poco la identidad, han metido a los dos de arriba, no nos ha quitado, o sea, ellos también venían para empujar, entonces yo creo que ha sido un partido ni de mérito ni mérito, creo que ha sido un partido chulo, donde nosotros creo que hemos generado más ocasiones de gol y una de las cosas, hoy no hemos tenido eficacia en área contraria y sí en la nuestra, que hemos defendido creo que bastante bien. ¡Gracias!